¿Dónde estoy? ¿Ah? ¿Qué? ¡Hola! Bienvenido a mi escuela Eh, es hora de hacer tus materias favoritas ¡Matemática! ¿Qué? Sígueme a esta habitación Ok ¿Qué? ¿Qué es el niño? Eh, esto está... ¡Siéntate! ¡Au! ¡Quítate! Te voy a pegar hasta que me des una cosa ¡Profesor! ¡No se quita! ¡Bully! ¡Ven conmigo! ¡Sí, profesor Baldi! ¡Lol! ¿Por qué que aparecí en mi escuela? ¡Tú quédate aquí! Ok Ok, profesor Baldi Bueno, me voy a sentar... Cuando ya se fue el alumno ¿Cuánto es uno más uno? Tienes que responder tres preguntas correctas Y te dejaré ir a otra cuenta de matemáticas Eh... ¿Quince? Uno más uno ¡Bien! ¡Vamos! Ahora... Tengo dos... Segunda pregunta Treinta más treinta Da... ¿Veinticinco? ¡Bien! ¡Sí! Última respuesta A ver... Pregunta Uno más uno ¿Cuánto da? Eh... ¿Cien? ¡Cien! Ven aquí y toma tu moneda Tu recompensa Ah, no, espera ¡Una brillante moneda! Solo úsala para tener objetos gratis Oh... Bueno, ¿cómo va a hacer las preguntas? Ok Primera pregunta Uno más treinta Da... Eh... ¿Veinte? ¡Bien! ¡Sí! ¡Gonorrea más gonorrea Da... ¿Tu cara? ¡Bien! Y tercera respuesta Y última Un... Más Da... Quince Eh... ¿Profe? ¡Lol! ¡Se fue! Espera ¿Hizo ruido? ¡Profe! Voy a ir a pasar ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Tiene una regla! ¡Ah! ¡Me voy a pegar con la chancla! ¡Eh! ¡No puedo pasar! ¡Dígame pasar! No pasas hasta que me des una cosa ¡Ah! ¡Ah! ¡La cola! ¡Ay! ¿Qué le puedo dar? ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Uno de unos recolectados! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Esto es mío ahora! ¡Ahora pasa! ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Lo voy a esconder! ¿Qué es este cofre de cosas? Lo voy a agarrar para... Para que el boli me deje... Me deje... Pueda dejar pasar ¡Ah! ¡No pasas hasta que me des una cosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡A ver dónde está el libro! ¡¿Para qué sirve el libro?! ¡Ah! ¡Ah! ¿Para qué sirve este hueá? ¡Ah! ¡Ah! voy a pasar. Toma esto. Esto es mío, ahora pasa. Me voy a esconder. ¡No! No pases hasta que me des una cosa. ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Un libro no! Esto es mío, ahora pasas. ¡Perfecto! ¡Fallaste todos los libros! Ahora lo único que te tienes que hacer es quedarte quieto. ¡No! ¡Toma! 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 ¡Hay tiempos! ¡Que me des una cosa! Esto es mío ahora, ahora pasas. ¡No voy a esconder! ¡No! ¡Toma! ¡Ah! ¿Qué pasó? Voy a pasar. ¿Eh? ¡Hola, niña! ¡Oh! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a saltar la cuerva! ¡Solo tienes que saltar cinco veces y podrás salir! ¡Ok! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ya me cansé! ¡Me rompió la cuerda! ¡Directo! ¡No! ¡Es viejo! ¡No! ¡No! ¡No bulliet los pasillos! ¡Ah! No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! segundos no detención para ti tu padre saberán sabrán de esto niña tonta por tu culpa me metieron aquí en la detención por romperme no está en un pasillo ni estoy corriendo ya qué está pasando si yo solo quiero una casa y porque no hay más alumnos sólo esta sanguía rara nueva ni siquiera está en mi escuela puede salir o por fin ay que me está pasando no un calcetín no 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 volví a estar acá hola te veo amigo le que voy a que voy a no mejor me voy no pasa si me das una cosa no pasa si me das una cosa si bla 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 esto es mi ahora pasa me siento muy raro un robot te veo bueno ah ah yo lo que voy no pasa si me das una cosa es el mío ahora pasa esto es mío ahora cosa es mi ahora cosa pasas por favor No pasa si me das una cosa No, me voy a caer Me voy Me das una cosa Pero si no tengo que pasar Me das una cosa Esto es mío, ahora pasa No, odio esta cosa No sé qué está pasando, todo está muy raro Es hora de barrer, barrer, barrer Una escoba Ah, ok, va a robar Que me mata, que me mata Es hora de barrer, barrer, barrer Estoy barriendo, estoy barriendo Me partió una escoba ¿Y este cartel? Has fallado toda la cuenta de Valdi Ve a la dirección de Valdi Ok Otra vez Es hora de barrer, barrer, barrer No, no, no Una armadura Bienvenido Y he venido a mi dirección Sí Hola Hola Hola, soy de esta escuela Y me das tres este juego ¿Solo puedo ir? Disculpenlo Sí Solo aquí No vuelvo Es hora de barrer, barrer, barrer No Eh, bueno Gracias Pero la puerta está cerrada Ah Ah Por favor Señor, ya me puedo ir Gracias Corre, corre, corre Nunca más voy a volver a entrar a la escuela Es lo más loco que vi en mi vida Cada vez que me siguen Corre Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Este video fue con la colaboración de Joaco y Martín Hola Es hora de barrer, barrer, barrer Cállate Martín Y van a crecer Y bueno chicos Si quieren más videos de Minecraft Pero tratados de juegos Eh Denle like a este video Este video de Granny Y dejen en los comentarios Cuales juegos podemos hacer Ah sí Dejen en los comentarios Cuales juegos podemos hacer Y denle like a mi youtuber favorito Si O sea Yo quede Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Eh Denle like Susqueanse Compartan Dejen en los comentarios Que otro videojuego podemos hacer Y